Música Continuamos en Prop de Tú, ya sabeu que nos encanta rebre en el nuestro programa personas que tengan una historia de vida fantástica y muy interesante para contarnos. Es el caso de la nuestra siguiente convidada, ya es Esther Paredes. Yo la he definido como artista polifacética, pero quiero que ella misma nos contara la su historia, una historia de vida, de reinvención, de superación y, sobre todo, al voltante de la arte. Esther, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Prop de Tú. Ha sido un placer que estigues con nosotros. Yo he volgut definirte de esa forma una artista polifacética que ha sabido reinventarse un ejemplo de superación, pero, sobre todo, siempre al voltante de la arte, en cualquier de sus essencias. ¿Es una miqueta así? Sí, 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 sí. Yo creo que lo que he hecho es aprender diferentes maneras de técnicas artísticas y, con eso, poder mejorar la meca experiencia que estaba teniendo tan negativa, pues, pues, mejorar-la en l'art, en diferentes técnicas. Esther, ¿cómo comienza la teua historia? Bueno, comienza que yo voy a tener un cáncer el 2017 y, bueno, disculpeu, eh, que he visto a Barcelona y tengo el valenciano una mica... Tranquila, si vos parlas castellano, tú estigues más cómoda, no hay problema. Vale, pues sí. Hablaré en castellano porque, si no, hago un chapurreado y, entonces, ya no sé lo que... Tranquila. Pues, bueno, tuve un cáncer en el 2017 y, con el primer ciclo de quimio, me apareció un dolor intenso muy grande que no se iba. Y, cuando terminé la quimio, dos años después, pues, el dolor continuaba hasta que, dos años más, bueno, me diagnosticaron fibromialgia. Entonces, durante todo ese tiempo, no sabía cómo gestionar el dolor, cómo gestionar las consecuencias del dolor, que es una fatiga física y mental que no desaparece nunca y que, entonces, te cambia completamente la vida. Y con eso me encontraba, que no sabía qué hacer. Y, entonces, de repente, pues, tu cabeza, que ha sido siempre un poco creativa e imaginativa, empiezas tú sola a reinventarte y a afrontar la vida, ¿no?, a afrontar ese dolor, a afrontar esa historia, esa enfermedad que arrancaba con ese cáncer y enfocarla, ¿no?, al mundo del arte. Cuéntanos. Sí, pues, fue un poco por casualidad. Bueno, es verdad que la creatividad siempre me ha ayudado para encontrar soluciones a las cosas de la vida. Pero, bueno, fue haciendo ejercicios para Alzheimer, para ver si el cerebro conseguía que recuperara un poco de concentración y de capacidad, pues, que uno de los ejercicios que proponía era bordar. Y como yo sabía bordar y coser por mis abuelas, pues, empecé a bordar. Entonces, me di cuenta de que podía bordar lo que quisiera, que no hacía falta seguir un patrón. Podía bordar lo que quisiera, bordar fotografías, bordar papel, bordar recuerdos míos que me hiciesen sentir feliz. Y es cuando encontré que me servía de terapia. Y, claro, ya me metí en más cosas artísticas como el grabado, la acuarela. Yo empecé a experimentar y a mezclar un poco todo dependiendo de cómo me encuentro o me encontraba físicamente y de las necesidades emocionales que tenía, que tenía que sacar y gestionar. Esther, un poco eso me decías, ¿no? Que lo que ha supuesto para ti el mundo del arte, el mundo de plasmar, cómo te sentías. Imagino que influía en todo, en los colores que utilizabas, en las formas que utilizabas. Pero es que, además, un día decidiste que, ¿por qué no contárselo al resto del mundo? Que todo el mundo conocerá tu ejemplo para poder servir, al final, de ayuda a personas que estén pasando o que conozcan a alguien que esté pasando o haya pasado por la misma situación que la tuya. Sí, porque, bueno, sucede con la fibromialgia que está muy mal entendida por la gente que no padece la enfermedad. Entonces, hay mucho silencio autoimpuesto, ¿no? No cuentas cómo estás porque consideras que siempre estás igual y que estás muy pesada. Y eso hace que no puedas desahogarte, que no puedas explotar, que no puedas gritar. Y para mí el arte estaba suponiendo esos gritos. Y creía que era importante, primero, que otras personas con fibromialgia, con enfermedades crónicas o con dolor crónico y otras enfermedades que tienen este dolor, vieran que es posible realizar como un proceso de aprendizaje y de liberación, que la enfermedad no se mejora, pero que por lo menos tú puedes conseguir llevarla mejor sin morir en el intento. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado quería que nos reuniéramos las personas de mi pueblo, de Paiporta, que teníamos enfermedades crónicas, pues para poder contar cómo nos encontramos y qué estrategias utilizamos para tolerar el dolor. Y, bueno, ha sido una experiencia brutal, increíble. La verdad es que parece que no, pero sí, ¿no? El hecho de compartir el hecho, porque muchas veces cuando nos pasan las cosas creemos que, y sobre todo con las enfermedades, creemos que somos los únicos en el mundo, que solo nos pasa a nosotros. Y qué importante es compartir que no el hecho de que le pasan a más personas, sino el hecho de que no estamos solos, ¿no? De que podemos compartir consejos, historias y un poco pues hacernos compañía en ese sentido. Sí, de hecho, fíjate que estaba propuesto media hora de hablar entre nosotros y media hora de una actividad. La actividad la tuvimos que saltar, o sea, nos la saltamos y estuvimos hora y media hablando. Y aún podríamos haber estado más rato hablando, porque hay mucha necesidad de hablar. Mucha necesidad de hablar y de compartir. Y sobre todo dejar salir. Por eso el arte va tan bien, porque te permite dejar salir. Eso tiene que salir. Y por eso hay piezas que son más tristes, más profundas, más hacia abajo, y otras pues que se llenan de colores, porque estás a lo mejor intentando recuperar recuerdos de tus hijos, o que te hacen feliz y necesitas esa felicidad ahora. Pero bueno, es toda una gestión de dejar salir, de hablar contigo misma, y el arte eso te lo permite. Esther, cuando la gente contempla las cosas que haces a nivel de arte, después te comenta que uno mismo se da cuenta perfectamente del estado de ánimo que tenías en el momento de realizar esa obra. Sí, la verdad es que sí, también es verdad que yo tengo otras piezas, pero estas eran como muy en las que había sido muy honesta, había vertido todo ahí, ¿no? Y sí, incluso van niños de coles a ver la exposición y dicen, este me pone alegre, este me pone triste, este me hace pensar en alguien que está solo. Pero fue también muy bonito el día de la inauguración, que vinieron también personas con la enfermedad, que incluso determinaba en la etapa, ¿no? Ostras, yo estoy aquí ahora, me decían, estoy en este momento, estoy viéndome a lo lejos, estoy viendo que hay un túnel, estoy viendo que voy hacia alguna parte, pero aún está lejos, ¿no? Y eso para mí fue, bueno, fue muy bonito, fue muy gratificante, poder encontrar, es como hablar de emoción a emoción, ¿no? Con otra persona. Abiertos en canal. Pues, Esther, muchísimas gracias por contarnos tu historia en prop de tú, gracias porque siempre lo decimos, ¿no? Cuando nos encontramos con ejemplos como este, que deberían de existir más personas como tú, con esas inquietudes, con esas iniciativas, y sobre todo con las ganas de ayudar a los demás, ¿no? De compartir una historia de vida. que has sabido reinventar para encauzarla y apoderarte de ella, ¿no? Que no se apoderara de ti, Esther. Exacto. Muchísimas gracias por contarnos tu historia en prop de tú. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias. Moltísimes gracias. Historias del día a día en el nostre prop de tú. Anem a publicitar y tornem de seguida. Fins ara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!